Simón Bolívar fue un revolucionario venezolano con una infancia. Después de la muerte de su madre, entró en el cuidado del esclavo de la familia. Simón, vas a empezar a tomar una lesión por un hombre llamado Don Simón Narvíez. Está bien, pero necesito saber más sobre él. Simón rápidamente aprendió que Don Simón Narvíez sería un gran maestro índico. La enseñó mucho, especialmente sobre la libertad. No estoy muy orgulloso de su arduo trabajo. Hipólita debe estar orgullosa de ti. Gracias. Me encantaría aprender más sobre la relación de España y Venezuela. En este momento, España controla a Venezuela, así como otros países españoles. Eso no parece injusto. Todos deberíamos tener libertad y no ser controlados por España. Algún día ayudaría a luchar por la libertad de Venezuela. No te preocupes. Algún día. Yo estararé. Simón Bolívar continuó siendo enseñado por Don Simón Narvíez aprendiendo aún más a ser de libertad, la iluminación y la libertad. Pero cuando Bolívar tenía 14 años, Don Simón Narvíez tuvo que abandonar el país porque fue acusado de estar involucrado contra el país. Don Simón Narvíez, por favor, no te bajas. Yo te necesito. Has hecho un buen trabajo ensenado a Simón y entremos internamente. Gracias por el amor, pero yo necesito irme ahora. Siempre los recordaré a todos. Todos estaban tristes, pero ellos sabían que Don Simón Narvíez tenía que irse. Después de que Don Simón se fuera, Simón Bolívar se unió al ejército y luego se convirtió en uno de los más grandes revolucionarios. ¡Gracias!